La lluvia paró, el cielo se abrió, me sorprendió El agua bajó, la calle secó, los pájaros cantan El humor cambió, la calle es de nuevo otra Tengo que aprender que hay algo más que no es perder de mí Algo más que no es perder de mí La lluvia paró, el cielo se abrió, me sorprendió El agua bajó, la calle secó, los pájaros cantan El humor cambió, la calle es de nuevo otra Tengo que aprender que hay algo más que no es perder de mí Algo más que no es perder de mí Uno, dos, tres, en cualquier momento No, 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 dos, tres, en cualquier momento El humor cambió, la calle secó No hay otra duda que aprender Que hay algo más que no depende de mí 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 Algo más que no depende de mí